¿Qué tal? El pasado viernes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió la convocatoria al proceso de revocación de mando. Como parte de sus atribuciones constitucionales, a partir de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, el INE iniciará una campaña de difusión para promover la participación de la ciudadanía a través de los tiempos oficiales en radio y televisión, siendo la única instancia autorizada para hacerlo. Desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno y sólo podrán difundirse las campañas relativas a servicios educativos, de salud o de protección civil. Víctor Blocks Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra información más. Yo soy su amigo Víctor Blocks y el día de hoy, amigos, vamos a comentar el tema de que todavía no se encuentra publicada o no se encuentra publicado el blindaje electoral 2022, donde se estaría informando en este contenido cuál es el alcance de la veda electoral impuesta ya por el INE a partir del día viernes. Y bueno, en dado caso de que si existiera por ahí algún punto que impidiera la entrega de los adelantos, de los apoyos de las becas y de las pensiones, pues obviamente saldría reflejado en este blindaje electoral 2022, amigos. Y lo comento que es el blindaje electoral 2022 porque si ustedes entran a la Secretaría del Bienestar o a la página de la Secretaría del Bienestar, en los documentos, ¿sí? O en el apartado de los documentos de la página, solamente se encuentra publicado el blindaje electoral 2021. Y bueno, por ahí tratan de hacer simular, ¿sí? El tema de este blindaje electoral 2021 como si fuera el blindaje electoral 2022. Es muy diferente porque, como ustedes saben, el blindaje electoral del 2021 se colocó para las elecciones del año pasado, ¿sí? Como ustedes se enteraron. Y bueno, también hay una gran diferencia a una elección estatal, a una elección federal, ¿sí? Que es ahorita la revocación del mandato. La revocación del mandato es una consulta popular y, bueno, que se va a aplicar en todo nuestro país. Como ustedes saben, ya les había comentado que se van a aplicar 63 días de veda electoral donde se le estará dando difusión a esta consulta, ¿sí? De revocación de mandato para que el día 10 de abril queda claro todos salgamos a votar y expresarnos en las urnas. ¿Sale, amigos? Bueno, primero, como ustedes saben, pues aquí tenemos esta captura de este párrafo y en la parte de abajo ya se encuentra la fecha establecida de cuando inició la veda electoral, ¿sí? Por este tema de revocación del mandato. Y sobre todo también, pues, comentarles que hasta que se publique o se tiene que publicar el blindaje electoral 2022, ¿sí? Por los dos ejercicios electorales que se van a realizar en nuestro país, tanto la revocación como la elección intermedia de los seis estados, pues se estaría colocando en la página de la Secretaría del Bienestar. Por eso ahorita les estoy mostrando esta captura, ¿sí? Que es de la página de la Secretaría del Bienestar. Es una página oficial, si ustedes la pueden observar, en la parte superior de su pantalla. Y bueno, estamos a donde dice acciones y programas, donde ustedes también lo pueden ir a buscar. Les dejo también la página para que ustedes lo hagan y no se queden con esta duda. Y bueno, pues aquí sale el blindaje electoral 2021, programa de blindaje electoral. Y bueno, sale un documento. Y bueno, en la parte de abajo sale cuando se publicó este blindaje electoral que, bueno, salía la información de todo lo que se iba a realizar precisamente con la elección del año pasado. Y se publicó el 8 de enero del 2021. Por el momento no hay una información nueva. Por eso les comentaba el día de ayer, hay que esperar el día de mañana hasta que se publique en el diario oficial de la Federación esta información. Y a su vez, la Secretaría del Bienestar estaría compartiendo ya el documento y ahí especificaría exactamente si habría algún inconveniente con las entregas de los programas sociales. Por ahí, el día de ayer me estaban compartiendo, yo creo, algunas imágenes de este blindaje electoral 2021 porque todavía no existe, todavía no lo coloca el diario oficial de la Federación. Y bueno, pues eso crea más confusión en saber si se entregan o no los apoyos. Y bueno, también hay que esperarnos el día de mañana para ver qué se puede comentar más sobre este tema. También les comento una cosa importante, ¿no? Lo que sí se encuentra establecido, incluso por ahí las oficinas, las oficinas de las delegaciones regionales, están dando a conocer que por el proceso de revocación del mandato del 4 de febrero hasta el 10 de abril del presente año, nos encontraremos en veda electoral por la, por lo que se suspenden todos los procesos de incorporación, cambios y bajas de los distintos programas que se atienden en este centro integrador. Y bueno, también les quiero comentar que por el momento también se suspende la entrega de tarjetas, ¿sí? Para nuevos incorporados, los que ya recibieron sus tarjetas, bueno, pues a esperar 15 días para que les puedan entregar su primer apoyo. Y bueno, ahorita la gente que a lo mejor iba a recibir en el mes de febrero su tarjeta ya no la va a recibir, ¿sí? Sino hasta que termine el proceso de la consulta ciudadana, porque son 63 días de veda electoral. Y otra parte también importante que les quiero comentar, ahorita la secretaria Arianna Montiel no va a poder hacer ningún pronunciamiento al respecto con lo que ella maneja en la secretaría, en la coordinación va a pasar lo mismo, no hay nada, o más bien no va a haber nada que se publique ahorita con esta información, solamente se va a publicar la información que tenga que ver con salud, educación y con protección civil. El gobierno no puede hacer propaganda, incluso el día de hoy volvió a salir otra información por parte del presidente del INE, donde les aclara a los funcionarios federales y bueno, también a las otras entidades federativas o a las oficinas dependientes de gobierno, estatales también amigos, no podrán realizar absolutamente nada de propaganda a favor, ¿sí? del gobierno o de sus gobiernos. Eso también se los comento y también por eso iniciamos de esta forma el video, empezando con las declaraciones del presidente del INE, donde prácticamente le está avisando a los funcionarios federales y bueno, a las dependencias que dependen de la federación que no podrán publicar nada que tenga que ver con avances gubernamentales. Así está el tema y por eso el tema de la pregunta, ¿sí? El tema de la pregunta que le hicimos a la secretaria del Bienestar, creo que al parecer no nos va a poder contestar este tema, no lo sé también, no lo descarto. Y bueno, también aclarar una cosa, yo no estoy mencionándoles porque por ahí se está malinterpretando el tema, de que yo les estoy colocando que sí se cancelan los apoyos de los adelantos. No, vamos a esperar el marco legal hasta donde alcanza, releer esa información, compartirles a ustedes esta información para que ustedes sepan si se cancela o no la entrega de los apoyos y bueno, si queda instalado el calendario que ya se oficializó en la mañanera de cómo iban a empezar primero la entrega de las becas y después la entrega de las pensiones y bueno, otros programas sociales como ustedes saben. Sale amigos, entonces vamos a dejar por aquí el tema, vamos a esperar que se coloque el blindaje electoral 2022, no el 2021, porque bueno, en el blindaje electoral 2021 pues viene otra información, ¿no? Y bueno, es diferente a la que se va a publicar ahorita por las dos elecciones que nuestro país va a pasar y bueno, también comentar que primero era la consulta como siempre se lo reafirmé y bueno, ya salió o va a salir esta información publicada el día de mañana en el diario oficial de la Federación. Amigos, yo me despido, que tengan una excelente tarde, un buen inicio de semana, gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos sus poderosos likes, gracias por compartir la información y no se olviden suscribirse a nuestras redes oficiales. Sí, yo soy su amigo Víctor Vlogs y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye. Víctor Vlogs Víctor Vlogs